¿Qué hubiera sido si no te hubiera conocido? Seguramente, llegar tan alto yo no habría podido Pedrito mío, sin tener ni la formación Impartí una catedra, yo pues soy la esposa de ese doctor Que a veces he cambiado opinión y eso me pone en la posición De decir aquí mando yo, o ayudita puedo asignar Con cartas de recomendación ¿Qué hubiera sido si no te hubiera conocido? Seguramente, llegar tan alto yo no habría podido Pedrito mío, y aunque imputada yo te quema da El juez peinado ese es un fachita de manual Ahora que hasta me acusan de apropiarme de un sol cual Soy la primera dama, lo que diga me da igual Yo tengo a mi Pedrito Que se apangue por su único delito Que me protege de todo este ruido Que suerte estuve yo con mi marido Y me pregunto que... ¿Qué hubiera sido si no te hubiera conocido? Seguramente, llegar tan alto yo no habría podido Pedrito mío, ¿qué hubiera sido si no te hubiera conocido? Seguramente, llegar tan alto yo no habría podido Pedrito mío Pedrito mío Gracias por ver el video.